¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5 y estamos ya vestidos para la ocasión. ¡Perfecto! Y como Akechi no tiene ropa de bañador, está imitando a Yusuke. Se parece el traje. ¡Ea! Lo que sea. Hay dos cosas que tengo que hacer. Tenemos que decidir a quién llamamos al jefe, porque definitivamente no va a haber ningún jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a salir bien, como siempre, pero vamos, que sí, que va a haber jefes. Siempre nos enfrentamos a jefes. Esto es absurdo. Nos detectan siempre. Nos infiltramos como el ojete. Tenemos que decidir a quién llevamos, pero antes de eso hay una cosa que necesito hacer. Que es sacar cosas del compendio. ¿Y puede que registrar a Black Frost por si le di drogas? No, ya le registré. Necesito. Al elefante por tener una persona que refleje cuerpo a cuerpo y necesito a Kaguya, pícaro. Que creo que no la tengo ahora mismo dentro mío. Este debería ser el elefante. ¿Por qué tenías que ser los dos de la luna? ¿A quién se le ocurre? ¡Ah, mi dinero! ¡Hostia, y Kaguya costaba un puño! Costaba un riñón y parte del otro. ¡Sesenta y siete mil! ¡Hala! Vamos a tener que extorsionar después de esto mucho. Pero mucho, 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 mucho. O sea, lo haré en mementos yo por mi cuenta, pero que es coste que no lo disfrutaré. Tener que estar farmeando tanto para intentar financiarme los vicios estos de sacar y meter personas como si fuera gratis. Vale. ¿Quién llevamos a la partida? Jopé. Estadísticas. Necesitamos a tres. Makoto, Gato, Akechi. Ahora quitaré el chat, por cierto, porque va a haber jefe, pero va a haber mucha historia. Así que... Aprovechar. Fuka, Gato, Ryuji. Ryuji, Morgana, Makoto. Ah, es bastante variedad. Bastante el Gato. Gato, si le puedo poner lo de revivir, podría ser buena cosa. Al Gato le pongo la corona. Veo muchos Gatos. El Gato está dentro. El Gato está fuera. El Gato está dentro. Y puede que muera inmediatamente. ¿Qué más hay por ahí? Hay bastantes Makotos. Me falta uno. ¿Quién entra? He visto unos cuantos Akechis. He visto unos cuantos... Fuka, posiblemente. Ann también lo han dicho por ahí. ¿Quién es el tercero? Fuka, Akechi o... Ann. Ryuji también. O sea, todos en realidad están posibles. Pero son los que más han dicho. Yo creo que la cosa va con Fuka. Así que eso. Ahora. Dejarme equipar al personal. Yo me voy a poner... No lo sé. Yo lo decidiré el último. Makoto puede llevar fácilmente el anillo de... Avaricia. Avaricia suena bien. ¡Hala! El Gato... Tiene que llevar la corona de salvación que ya la lleva puesta. ¡Magnífico! ¡Fuka! ¿Qué tienes puesto? Anillo de la gula. ¿Esto qué hace? Tiene... Esto es defensa para todos los aliados. Ahí había una... Un objeto de inventario que tengo porque es un anillo. Que lo que hacía es darle... Masu Kukaha a todo el mundo. O sea, Mataru Kaha, perdón. Al empezar el combate. Había un anillo que tenía automa... ¿Cómo se llame? Anillo de salvación. ¿Quién tiene...? Hay gente que puede que tenga equipadas cosas. Que no deberían tener. Ah, por cierto. Una cosa que vi que no sabía. Es que si a Futaba le pones el brazalete de los SES. Te dan más dinero en los combates. Y Futaba realmente no participa. Así que da igual lo que le pongas. Así que es gratis. Y es más dinero. Tengo seguramente armaduras que poner. Hay gente que tiene anillos. Que a lo mejor no deberían tener. Esto de los ataques está bien. Pero bueno. Ryuji tiene adhesivo. Vale. Me falto yo y falta Haru. El problema de estas habilidades que me ponen aquí es que los anillos estos tienen dos habilidades. Y no sé cuál es cuál. Ah. Creo que lo tenía por aquí abierto en alguna parte. Perdonadme. Automataru. Lo tiene el anillo de la avaricia. ¿Dónde está? La he visto por aquí. ¿La tengo equipada? ¡Ah! Pues el anillo de la avaricia. Tiene concentrar. Y tiene también Automataru. O sea que esto es cojonudo. Maravilloso. Guay. ¿Qué más? Me viene guay. Uno tiene Automaraku. Que es esquivar. Y es el del orgullo. Haru te ha tocado. O de la vanidad. ¿Verdad? La copa del campeón tampoco vendría mal. Anillo de vanidad está bien de todas formas. Creo que es este el que me han dicho. Que estaba bien. Estoy mirando una guía de las arcosas. De los objetos de equipación que ponerle a la peña. Y yo puedo ponerme lo que quiera. ¿El de la avaricia solo es Tarukaja? ¿No Matarukaja? ¿Seguro? Porque esto me dice que es Automataru. Salvo que haya que mejorar el anillo después de alguna otra forma. ¿Es posible? No lo sé. Y yo me voy a poner el del pervertido posiblemente. Aumentar la defensa tampoco sería ninguna tontería. Pero... ¿A quién pretendemos engañar? Anillo lujurioso. Bien. Cuéntame. Uh, chaleco de leopardo. Hace juego con el anillo lujurioso magnífico. ¿No había un accesorio que te quita las habilidades? Sí. Yo qué sé. Vamos para allá. ¿Qué importa? Eh, Ryuji. No participas en este combate. Gato. Ya tienes puesto lo mejor que puedes tener. Ah, no participas en este combate. Yusuke mismo. Medias divinas negras. Ay, qué divino. Y me da resistencia, además. Magnífico. Y buena evasión. Y también quiere... Ah, medias divinas. Pues toma. Uh, tenemos trajes espaciales. Futaba, no te debo poner nada. Y yo tengo puesto mi chaleco de leopardo. Me falta alguien, el gato. El gato ya está equipado. Vale, magnífico. Eh, creo que eso es todo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Seguro que no se me olvida nada. Puede que se me olvide algo. Vamos para allá. Entrada al casino. Lo he vuelto a hacer, por Dios. No podía despedirme de este casino sin volver a hacer lo mismo. Vamos a la zona final. Que por cierto... ¿Planta alta, simplemente? No recuerdo... Ah, sí, se llegaba por aquí. No me acordaba por dónde se iba. Perdón. Ya estamos, chicos. Nuestro objetivo es el robar del tesoro. Los diálogos. Ah. ¿Cómo...? Los diálogos se dan en la sala esta y ya está, ¿no? ¿Cómo veo los diálogos con los aliados? Por cierto, no está la gente sentada. Las fichas no tengo nada más en qué gastármelas. Literalmente las desperdicio. Pero no sé si además hoy me van a dejar comprar. Ah, en la entrada del palacio es cuando la gente tiene frases. Compré todo, yo creo. Voy a volver a la entrada del palacio por hacer el moñas. Pero tenemos que ir al jefe que toca mucho evento y no quiero acostarme a las mil. A ver, os he puesto trajes de mamarrachos. ¿Qué opináis? Tengo toda la generación que necesito aquí mismo. O que necesitas. Magnífica conversación. ¿Quieres que me uno a la vanguardia? ¿Estás seguro que tienen frases? Entiendo. Mantendré firme la retaguardia. Yo creo que me estáis mintiendo. ¿No serían mementos? No, tampoco. No sé esas frases que supuestamente tiene la gente por tener... Por tener trajes. Creo que son mentira, vamos. Creo que la peña no tiene trajes. Es en la sala. Pues no podemos ir a la sala porque estamos... En la sala no está la gente porque estamos en día de jefe. Así que nada. Sea como fuere, no hay conversaciones. Se acabó. Era todo mentira. Y ahora se iba por aquí. Por aquí. Si yo sé a dónde voy. Definitivamente sé a dónde voy. La próxima vez puede que no nos acordemos, pero... Ven. Y el tesoro. Oh, Dios mío. Ha ocurrido algo inesperado. Qué inesperado. Lo inesperado hubiera sido que el tesoro estuviera aquí normal. Tal y como me esperaba. Aquí estáis. ¿Cómo se esperaba? Claro que sí, gato. Claro que sí. El tesoro era un zó para traernos hasta aquí. No puede ser. Por eso solo veíamos una silueta. No, siempre funciona así. Empecemos con un cumplido. No esperaba que fuerais a llegar tan lejos. Creo que preferimos tu tesoro antes que tus cumplidos. ¿Qué has hecho con él? Ah, no me abras. Es una caja fuerte. Seguidme. Vamos a acabar con esto de una vez por todas. ¿O no? Lo que tenía aspecto de puerta es una puerta. Parece que quiere que la sigamos. Se está quedando con nosotros a por ella. A por ella. Pero antes si hay algo que robar me lo decís y lo cogemos. Vale, no. Hola. Sai Nijima. No. Vale, pues vamos. El ascensor nos lleva a donde está, Sai. ¿Estamos todos listos? Es día de jefe. Más listo no puedo estar. Escucha la música, por Dios. Bueno, allá vamos. Sai, te protegeré, cueste lo que cueste. Aunque tenga que partirte la boca con los puños estos súper ortopédicos que me he comprado. Eventos. Te sorprendería. Es uno que es de casino de verdad. No como todo lo que hemos jugado hasta ahora. No matter what you bring out, we will emerge victorious. You're making a great mistake if you think you have me cornered. I only guided you here because this place allows me to fight to my heart's content. Sis. When my father died in the line of duty, I hated his killer for the bottom of my heart. Dying to uphold justice sounds virtuous. But the ones left behind have to clean up the mess. Can you imagine the hardships I had to endure? Si, tu te has llevado la peor parte, no tu padre. Justice cannot yield to evil. I must win, no matter what. This is nothing more than self-righteousness. All we need to do to determine who is right, is battle. ¿Por qué no vamos a comenzar? Este combate era interesante. Y peligroso. ¿Qué es esto? A clash of brute strength was simply uncalled for on this stage. What is she intending? No more coins or playing games. We ain't following your damn rules. Oh, you will. There is no room for negotiation. You will know soon enough. What? What? What was that? Now come at me. You'll save her, right? Vamos a ir a la batalla. Bueno. Muy bien, por todas. Dios mío, que en serio, esos puños no son normales. No sé que te afecta, pero vamos a suponer que... A Black Frost le afecta a todo el mundo. Además, no tengo fuego ni yelo en el equipo, así que... Empecemos con un poco de fuego. 428, no está mal. Gato, vas vestido magníficamente. Las personas que tengo gastan tanto PE que a lo mejor me quedo sin PE durante el combate, eso sería malo. Pero bueno. Te afecta a tu hermanita, evidentemente, ¿no? ¿Y qué opinas de cosas psicodélicas? Ni fu ni fa, pero bueno. Es la hora de la ruleta. Apostarse el HP. Vale, mientras no nos apostemos el PE o el SP, me parece bien. Es una ruleta. ¿Qué esperabas que hiciera? Ahora, dejemos jugar un juego de ruleta. Las ganas serán nuestras vidas. Hostia, como nos juguemos el dinero, la verdad es que... Se va a fastidiar ella, porque me he quedado prácticamente sin nada. En otro caso me hubiera jodido, pero en esta ocasión no. Seguir atacando. Polvo de diamante, que no lo he usado todavía. Pero antes me concentraré. Y gato, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Efectivamente, Puihi. No, ¿eh? ¿Qué roto el qué? Ah, que no había que atacarla. Ups. ¿Te ofendes si te digo que no te estaba prestando atención? Solamente era un Puihi. Nunca funciona. Tampoco hace falta ofenderse. El gato está medio muerto como siempre. Eh, tampoco. El gato suele estar muerto casi siempre. O sea que tampoco es para tanto. Creo que ha sobrevivido porque tiene la ventaja de a veces quedarse con uno de vida. Si no hubiera muerto. Eh, cúrame al gato. No te ha prepuesto a ti el copazo, ¿verdad? Creo que va a haber una tercera flecha si hago esto. Creo que esto es concentrar más a parte extra de concentrar. No puedo. Lástima. No puedo tirar Tarukaka o algo así. Es que digo, hay tantas flechas ahí que eso no es normal. Antes no era así. Antes eran dos flechas como mucho. Eh. Podemos tirarnos defensa ya que no podemos atacar. Ah, siempre deja uno. No ha sido por la ventaja. Bueno. Me protegeré a mí mismo mucho. Que le den al gato. Ya se curará él solo. Mira que bonita. Tengo escudo para siempre. Doble cero. Doble cero. Doble cero. Todo al rojo. Predicen qué caesilla caerá la bola antes de terminar el turno. Se aplicarán bonificaciones a los enemigos o a los aliados según el resultado. ¿Había un jefe en el Persona 3 que tiene una mecánica similar? Piensa bien en la situación del combate cuando apuestes. Todo al rojo. ¿Cuál debería ser mi apuesta? A poco apuesta arriesgada y muy rentable. Apuesta segura y poco rentable. Arriesgada siempre. Me gusta el riesgo. ¿Arriesgada o segura? O sea, todo al rojo o al negro o todo a un tercio. Yo quiero votar todo al doble cero. Todo al doble cero. Más arriesgada. Yo lo joder. ¿Por qué casi ya se ha puesto? ¡Uh! Una a la doce, trece a la veinticuatro o veinticinco a la treinta y seis. Las primeras las del medio o las del final. ¡Wiii! Ocho. A las del medio. ¿Cuál debería ser mi apuesta? ¡Uh! He vuelto hacia atrás. Me cago en. Perdón. El trece. Queda buena suerte. ¡Vaya! ¡Casi! ¡Meh! ¿El gato ni ha muerto? ¿Has visto algo? ¡Nada de nada! ¡Todo al rojo! ¡No lo sé! ¡Pues creo que sí! ¿Hemos visto algo o no hemos visto nada de nada? Nadie está haciendo trampuzas. Para nada. Esta siempre falla. Por eso os recomiendo elegir la segura. ¿Qué parte de YOLO no habéis entendido? Ya lo sé que falla. Ya he jugado a Héctor. ¡Pero YOLO! Si le voy a meter un congelador que se va a quedar bailando. ¿Qué más da? Pues sí, he visto que ha usado chetos, pero tampoco... No tenía pruebas, pero tampoco dudas. ¿En serio? ¿Cómo está haciendo eso? Pues haciendo trampas. ¿Y tú, gato? ¿Estás borracho? En realidad no hace trampas. Las casillas son dibujos. Todas las casillas son dibujos. Si no, ¿cómo ves el número? Hay una tapa de cristal, macho. Tampoco te creas que van a ser... Sin descaro ninguno. Que las posibilidades podrían a lo mejor ser... Hay una tapa de cristal. La pregunta es cuándo lo ha puesto. ¿Y cómo sabía lo que íbamos a botar? ¿Y cómo sabía que iba a aterrizar allí la...? La apuesta. Hay una tapa de cristal, pero aún así... ¿Quién está haciendo trampas? Porque ella no. Entonces... Vale, creo que esto ocurría más lento en lo original, no me acuerdo. Tú estás en charge de elegir quién será el sniper. ¡Ja! Gato, ¿tienes uno de vida? Te ha tocado. Claro, pero entonces ¿quién cura? Tenemos que mostrar sus engaños. ¿Debería enviar a alguien? La única opción es que sí, sí. Por dios. ¿Vas a hacerlo con los puños? Makoto puede curar, eso es cierto. ¿A quién enviamos los tres? Están dispuestos. Si hay algún personaje que dice que no así con la cabeza es que no lo va a hacer bien. Tampoco te arriesgas, todos lo... ¿Fuca con el lanzagranada? Seguro que es efectivo, pero a lo mejor se carga medio tablero también. Ahora, cuando el gato esté fuera no lo voy a poder curar. ¡Que lo haga el gato! ¡Hala! ¡Medio muerto! ¡Eh! ¡Mi dinero! Menos mal que solo tengo 16.000 yenes, así que no vas a poder rascar mucho. Muy bien. ¡Ah, mierda! Está dando vueltas a la ruleta. ¡Ah, no vale! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! ¡Que estoy cargadito! El monitor no lo han traducido, no. Como es una imagen. Me da igual. Creo que merece la pena. Me matará de una. Tengo un homúnculo. Merece la pena. Es que esto va a quitar mucha vida. ¡1813! ¡Yo no he sido! ¡Au! ¡No tienes pruebas! ¡No me ha visto hacer trampas! Esos 1.800 le han entrado súper bien, aunque no parece que le haya bajado la vida. ¿Realmente le quitamos vida o esto es todo mentira? Ojalá esto hubiera funcionado de verdad. Oye, podemos hacer que todo el mundo refleje. Así que... ¿Por qué no? Escudos para todos. ¡Gato, haz cosas! Podrías haberlo hecho antes, que el fresco que le habría metido hubiera estado bien. Todo al rojo. Y te digo más. ¿Cuál debería ser mi apuesta? Arriesgada y muy rentable. Es mi dinero. No tengo casi dinero, pero si me llevo su dinero... Siempre arriesgado. Todo arriesgado. Ahora, ¿qué casillas? 1 a la 12, 13 a la 24... O 25, 36. ¿Sabéis qué? Esto literalmente da todo igual. Esto es todo mentira. Hemos vivido engañados. Estas. Ajá, pero ahora yo voy a usar trampas. Por eso tienes un gato francotirador detrás tuyo. No te preocupes. Que también hay que tener... Qué casualidad que justo ganamos también. Porque es todo mentira. 9000 yenes. Esto es una apuesta arriesgada. Anda y veste por ahí. ¿Qué? Puedo... Sacarle 20.000 yenes de cada atacada a personas normalitas. Sin tener que jugarme la vida. Oh, por cierto. ¿Qué? ¿Qué es eso sobre Ferran Square? Estabas totalmente mentira. ¡Eres cabrón! ¿Por qué estás tan quieto? ¡Dale algo! ¡Cállate! ¡Cállate! No, oye, no... Te tenemos arrinconada. Quería extorsionarte ahora otra vez. Es una auténtica belleza. Vale, pero te tenemos arrinconados. No, vale. ¿Es mi hermana la verdad? No. 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 Es tan distinto a tu traje. Con más pinchos, pero... Ey, ¿qué ha pasado? Esto es nuevo. ¿Esto es nuevo? Que yo sepa. Jodería que a partir de aquí era un combate normal. Eh... La ruleta está girando. ¿Puedo atacar o no puedo atacar? Instrucciones poco claras. Pero me voy a concentrar de nuevo por si acaso. Y gato, hay que curarte por dios. Que todavía está a lo suyo. No. 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 También podría haber... Intentado atacar a ver qué ocurre. Claro que también. Ah, no puedo. Vamos a hacer un experimento. Debería volver a curar. Arriba antes decía penalización y ahora no lo dice. Ah, tenía que haber atacado. Bueno, no importa. Ha hecho concentrar. A ver. Para comprobarlo. Nunca lo sabremos. ¿Disparos? ¿Qué opinas de los disparos? Buenos disparos. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Si llega a ser... Si llega a ser... Hielo. Si hubiera sido hielo y que hielo significa que le afectara hielo, hubiera estado muy cheto porque lo hubiera metido la de dios. O sea que él hace rayo. Madre mía, qué suerte que eso le afecta al gato. Creo que nos va a atacar con electricidad. Ah, pues entonces esto hace el combate más fácil. Claro que ahora mismo absorbo todos los elementos, así que puedo ponerme a quien yo quiera. Así que no pienso cambiar, vamos. ¿Qué opinas de un polvo de diamante? Ah, ¿cómo que resistes? Mierda, ahora resiste cosas. No te afectará el viento, ¿verdad? No te afectará el viento, ¿verdad? Pues no, pero no lo esquiva. No es que le afecte poco, quiero decir. Vamos a subirnos a la defensa, por si acaso. Puede que cada vez le cambie lo que le afecte, no estoy seguro. Probemos si Odin, hay que sacarle alguna debilidad. Y cuando la encontremos... Es posible que cambie las asistencias con la ruleta, eso ya también lo... ¡Ah! Ah no, pero le ha quitado mi escudo para siempre. Las 100 bofetadas. Pero si haces 100 bofetadas al elefante puede ser una buena opción, porque te la devuelvo. Aunque creo que no me va a atacar a la mía ahora mismo, precisamente. Estoy delante, pero pone a absorber en físico. Creo que tiene prioridad absorber que no reflejar. Así que ahora mismo es tontería que cambie de persona, sigamos a lo que estábamos haciendo. Le voy a hacer seguramente el psico estallido este. Porque eso no lo... Resiste. Gato... Cura. Ah mierda, tenía que haber su salvación en lugar del otro. Aunque alternativamente... Puihi... Uno de estos días. ¿Sabes qué? No hace falta que me concentre. Podría utilizar a Makoto para chetarme y ya está. Pues cheta a Fuka, por ejemplo. Que tampoco resiste su elemento. ¡Ah! ¡Ataque presidencial! No había visto esa animación. Ah no, sí que resistes. Probaré con fuego. Yo pensaba que no resistía así o... Joder, qué tonto. Pues agidine. No te afecta nada, eh. No será el propio rayo lo que se supone que tenemos que hacer. Otro Puihi. Uno de estos días. No hemos probado nuclear, me niego a creerlo. No le afecta nada. No le afecta nada. Ah, viento. Viento técnicamente sí que hace algo. Gato, cúrate a base de que te ataque ella. Viento es neutro, pero supondría que habría algo débil. Tengo que probar luz y oscuridad. Y solo hay una forma de probar luz y oscuridad. Empecemos con... Ah no, esto es fuego, lástima. Empecemos con luz. ¿Dónde estás, caguya, pijo? Aquí, que te estaba buscando. Si no, siempre tengo mejidola. ¿Por qué me resistes a todo? Eso no vale. Gato, te has curado ya usando el escudo para siempre. Otro golpe milagroso. Una de estas veces se caerá. Una de estas veces será crítico. Una de estas. Yo tengo viento también, creo. Así que podría hacer viento. No sé, ya sé qué rayo es lo contrario del viento, pero vamos a ver. Estoy probando todas las debilidades, no vaya a ser. Sí, lo que quiero es ver si tiene alguna débil débil, pero no va a haber ninguna débil. Ah, pues tiro triple. Luego culo con el gato, aunque debería atacar con el gato. Ruleta de nuevo. Todo esto que hemos hecho no ha valido para nada. Pero creo que me ha chetado a mí mismo. Ah, ni siquiera está la ruleta todavía, entonces... Sus debilidades parece que permanecen. Tengo Garudine por aquí. Y además Titania está bacheta ahora. 898. Vale. Gato, aprovecha. Otro Garudine. 332. Esta va a ser la única forma, tirar a las contras. ¿Y si consigue daño todopoderoso? Porque es una de las opciones. Nada, lo del presidente está roto. Yo puedo concentrarme, el gato no, pero seguramente no va a tocar rayo de nuevo. Haru, concéntrate tú. Vamos a ver si se le quita la debilidad, o todavía está la anterior debilidad. Las resistencias están todavía las anteriores. Solamente cambia una vez que para la ruleta. Vale, pero es un experimento que había que hacer. Sio, eh. Nucelar le afecta más ahora. No, no, no. No, no. Tengo que destruir a estas malas mentes que me defian. ¡Hate this! Oh, vaya. Uf. Golpe psicoquinético. Esa animación es nueva. Siempre podemos hacer mejidola y ya está, ¿sabes? Pero... Voy a concentrarme. Makoto tendrá que autoconcentrarse y el gato puede curar ahora sí. Salvación, ¿por qué no? Es gratis. O sea, cuesta mucho PE pero es un jefe así que da igual. Concéntrate a ti misma. Y luego le pegas una buena. Ah, y vas a hacer un cepillo de sangre para proteger a Makoto que si no la van a matar posiblemente. Estos accesorios están muchetos. Golpe psicotrópico. ¿Por qué se lo tiras el que resiste? Por no curarle. Y ahora nosotros podemos hacer también freirina con titania que sigue estando cheta, aunque ojalá tuvieras un poquito más de magia. Había olvidado que tengo carga aquí. Puedo hacer carga y cambiar de persona. Vale. Por si hay que atacar físico en algún momento. Y tengo golpe milagroso que creo que es severo. Ah, no, 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 no. ¿Cuál es severo? Tenía algún ataque severo posiblemente en alguna parte. No importa. Ah, tengo ataque megatón. Vale. Nucelar. Buscamos Nucelar. 908. Uiji. Es que ni acierta, tío. Es que es la hostia. Y más Nucelar. Tiro triple. Ah, no. Pensaba que esto a lo mejor tenía posibilidades de crítico. Háselo. Aún así. Algo quitará. Solo victoria importa. Para garantizar si tienes que ser capaz de hacer cualquier cosa. ¿No puede hacer derecho? No importa lo que suceda aquí, tengo que seguir ganando. ¿Por qué? Porque llevas unos puños ridículos. Por eso. Ah, mira, evasión. Y puntería, a ver si el gato acierta una. Aunque sea para variar. Ah, creo que lo voy a tirar Freidine sin más. Casi. Lo que voy a hacer es lo del presidente, pero al prota. Al fin y al cabo, seguramente la ruleta vuelva a girar en breve. No sé si a Makoto le va a dar tiempo a atacar. Y tampoco quiero gastar tanto. Y el cepillo para el gato. Uh, qué rica vida. Persona. Y nosotros tiramos el Freidine. Y puede que tenga que utilizar una zanahoria o algo de esto, eh. Los pees están bajo mínimos. Si solamente te afectara Yelola que podríamos hacer. Madre mía. Ah, cura gato. Pero cura mucho. Nada, da tiempo a un Freidine. Venga. Que algo le quita. Reflejar magia, eh. Tú misma. Aquí, completamente al azar, pero poniéndome grupos al solón. Hemos perdido dos pinceles por ese ataque del palo. Y si hubiera tenido al elefante lo hubiera reflejado. Qué lástima. No he concentrado... Alguien tiene que tener unas zanahorias. Era el gato. El 1800 del principio definitivamente no contó porque no estaba en la transformación. Y eso me jode. Me jode bastante. Voy a concentrarme. Y tomarme unas zanahorias o algo. Gato. A ver para encontrarlas. Tengo un boniato. 10p no es nada. Cura todos los pees de un aliado. Podríamos... O un tomate. Que era lo que curaba varios. Creo que tengo algún objeto que me curaba todo el equipo. Los pees. Por lo menos un poquito. En alguna parte. Me parece que esas cosas solamente se pueden utilizar en los... La pregunta es dónde está mi tomate. No veo el tomate. Lo he perdido de vista. Y conseguimos un tomate seguro. Puede que solamente se puedan utilizar en salas seguras. Da igual. Me voy a tomar una zanahoria seguramente. O un chicle espiritual. Nada. Vamos a abusar. ¿Por qué no? No queda mucho jefe. Pero... ¿Para quién voy a utilizar las zanahorias? Si no. Eh... Es solamente un aliado. No es a todos. Pero ahora. Toma una zanahoria. Y nosotros podemos chetar a... A sí misma no va a dar tiempo. Es que la ruleta no sé cómo no está girando ya. Pensaba que hubiera girado ya. Pajun. Yo qué sé. Tampoco. Oh no. Ataque normalito. ¿Me ha hecho críticos? No vale hacer críticos. Ah, el gato cura. Oh no. ¿Qué hacer? Aparte de Freidine, claro. Uh, qué poco. Esto ha quitado menos. Gato, ¿podrías hacer esto? Me vendría bien. Bien. El stun ese raro que tenía no le he aceptado. Makoto, vas a dejar que yo ataque. Como siempre, vamos. Adorarme como vuestro dios. Ah, tengo también daño físico. Vale. Toma, para ti. Danza de la bestia, ¿esto qué es? Oh oh, eso es físico. ¿Verdad? Oh no, eso es almighty. El gato ha muerto. Sorprendiendo absolutamente nadie. Me encanta. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Quieres chupar cámara para terminar? Bueno, ¿por qué no? Ataque puños ridículos y el gato no se va a llevar la experiencia, pero que le den. Él sabe por qué ha muerto. Y Makoto parecía triste. Se le pasa cuando entra al ring. Y creo que está muerta. Guay. No sabía que se podía usar esto contra jefes, jefes, jefes. Que le den al gato. No queríamos experiencia con el gato. 33.000 de dinero me parece un insulto, vamos. Pero mira cuántos niveles para no el gato. Porque siempre muere como un pringao. Y tengo lo de revivir con el gato. No entiendo, no sé muy bien por qué. Pero bueno, da igual. Tengo lo de la super cura. Que la super cura está muy cheta. Marahidine. Pues fíjate que sí. Bufudine, pensaba que lo tenías ya. No te voy a mentir. Esa es una nueva habilidad. ¡Vamos a mentirlo! Eso está bien. ¿Aprendes Mediarán? Prefiero curar a todo el equipo, la verdad. Las cosas como son. ¿Hay algo que sea estúpido que no deba tener? No, todo te viene bien. A ver si con un poco de suerte aprendes Mediarán. Aunque sea muy tarde, pero... Prefiero Mediarama. Por ahora, por lo menos. ¡Más historia! ¿Te gusta la patada doble? ¿Por qué estás tan... ¡Quieta! Perdón. Vamos a grabar el tránsito. ¿Makoto? No creo que es malo traer la luz a los malos que no pueden ser jurados por la ley. Eso es todo lo que los fríos de Phantom han estado tratando también. Pero estas investigaciones agresivas? ¿Trabando la verdad para tu ganas personal? Por favor. Tienes que pensar en los sentimientos que tuviste cuando querías ser un prosecutor. Piense en tu justicia, chico. Mi justicia. ¿Dónde los dejaste? Por lo que ya estabas. ¿Cómo... Yo... Niijima-san. Ella es como mi padre. ¿Qué les ha causado cambiar así? ¿Qué es esto? Hmm... Incluso que sus propias deseos eran la causa... Descubir a estos pensamientos distorsionados es extraño. ¿Hay otra razón que no saben? ¡Lo hemos encontrado! ¡Lo hemos encontrado! La investigación ahora podrá seguir. Las dudas contra ti también serán levantadas. Este negocio que hicimos fue una gran experiencia para mí. Para pensar que yo, un detective, actuaría junto con los fríos de Phantom. ¿Quieres continuar como ladrón fantasma o haciendo qué? ¿O a volver a tu trabajo de verdad? A volver a tu trabajo de verdad. Y cállate, no vaya a ser que te vaya a crecer más la nariz. Sí. Y todos vas a terminar este negocio de Phantom Thieves. Eso fue una promesa, después de todo. No te olvides. ¡Sí! Bien, no tenemos que quedar aquí más tiempo. ¿Estás bien? Estoy. ¡Vamos! ¿Huh? ¡Las lecturas enemigos! ¿Cuándo fueron...? ¡Están agotando fuera! ¿De verdad? ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, no! El principio del juego viene a por nosotros. ¡Esto no se ve bien! Es la primera vez que nos separamos, pero vale. ¡Es demasiado peligroso! ¡Adiós! Yo lo haré. La única opción es ser un puñetero héroe. Pero bueno, por lo menos ya por fin estamos empezando el juego. Así que buen trabajo. Ya casi podemos empezar a jugar. ¡Yo lo haré! Pero también podría ir el gato. ¿No? ¿No? Lo haré. Ya, pero si yo voy a ser el que se va a meter en la boca del lobo, ¿por qué no lleváis el tesoro vosotros? ¿Puede o puede que no me capturen? Bueno, da igual. Y ahora es literalmente el principio del juego. O sea, sin coñas. Es el principio del juego. De hecho hay que volverlo a hacer. Ahora tendremos que empezarle a contar a Sae lo que ya le hemos contado a Sae de nuevo. Es la historia interminable. Cierto que la música es distinta. Claro que en el principio del juego no llevamos el bañador. ¿Entonces lo que le contamos a Sae es mentira? ¿Porque en realidad veníamos en bañador? ¿O lo que le estamos contando a Sae ahora es mentira? Lo que le contamos a Sae ahora debe ser mentira porque no llevábamos bañador al principio del juego. A lo mejor me estoy saltando a las conversaciones porque estoy haciendo el camino a lo rápido. Bueno, da igual. De hecho, aquí deberíamos despertar el poder de la persona, pero ya lo teníamos despertado. Porque el tutorial me decía, mira, cómo utilizar a Arsene. Cuidado, Arsene. Blood Frog, joder. Espero tener PE. Por cierto, el enemigo al que luchas pero que cambia también, ¿no? ¿No luchábamos contra un tío genérico? No me acuerdo, seguro. Ah, sí, ¿eh? Tú eres yo, yo soy tú a estas horas. ¿Es el mismo? Pues yo creo que en el Persona 5 original era distinta a la persona contra la que luchabas o algo así. Pero bueno. Lo que me dice Arsene creo que sí que es diferente. Sí, ya, pero Arsene, no te voy a usar a ti, la verdad. ¿Qué nivel tienes siquiera? Ni idea. Ataque, jiji, jo, jo. Uh, creo que le afecta el hielo además, pobre. ¡Qué fresco! Bueno, pues mira qué bien. ¡Bien hecho! ¡Ja! Pero es que todavía estamos subiendo unos cuantos, no tengas prisa, Arsene. No me spoilees que para eso ya estás, Ae, gracias. De todas formas nos han drogado, puede que esta parte la recordemos regular porque, ya digo, lo de ir con bañador es un poco raro. ¡Eh, espera, más! ¡Ah, no! Escena para hacer el chulo con el bañador. Sí, 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 esto ya lo he vivido. Varias veces, además. Sí, yo iría, pero es que no me dejáis porque me estáis hablando. Sí, y esto es lo que yo no entiendo. Porque esta parte es añadida. Abre la puerta, por favor, gracias. No sé por dónde intento ir. Por lo menos la canción ha vuelto. Tutorial de infiltración. No me dejan saltar de un sitio a otro. Me van a tutorializar de nuevo, pues vale. No puedes escapar si sigues luchando, escóndete las obras, utiliza las... Tutorial, tutorial, tutorial... De nuevo. Por si pensáis que los tutoriales se iban a acabar en algún momento. Por cierto, esta gente no tiene voz, pero bueno. Eh, seguro que ha venido por aquí. Entendido. Continuaré la búsqueda. Esta es la tuya. Nadie ha visto al mamarracho en bañador. Excepto... ¿Se puede saber cuántos hay? Todo bien, el nivel de seguridad aumentará si tardas mucho. El nivel estaba ya al máximo. Ya lo sé, estoy buscando otra ruta. Un momento. Ah, justo a tiempo arriba, Joker. Y esta es la parte que es añadida que no estaba en el original. Voy a usar la cosa esa para volar hasta aquí. Sí, utilizaré la cosa de usar. Ataque cosa. El problema es... Voy a venir otra vez de ahí. Una pregunta. Ah, mira, hemos vuelto a cambiar de traje. Sí puedo, son solamente siete. Tengo a Caguya, pícaro. Esa señal tan rara... Vale, una pregunta. ¿Tú qué haces aquí exactamente? Porque... No eres parte del equipo todavía. Ya, no os he hablado de ella. Tendría que haberlo hecho, por cierto. Se me olvidó. Pero sí, está bastante con calzador metía. Esta escena al principio, como es nueva, está bien, pero ya la hemos visto en combate. Y tampoco hacía todo esto. Mola que lleven una recorta. Oye, te has dejado... Eh, no. ¿Me vais a hacer combatir? No decía lo de Senpai. Creo que no combatíamos. Creo que simplemente los mataba y ya está. No me acuerdo. Del principio literal del juego. Se han recibido las enemigas. Hubiera podido con todos también, pero vale. Sí es. Sí, no le hemos hablado de nadie. No tanto. ¡Oh, Dios! ¡Qué gran ayuda! Psico estallido. Ah, mierda. Pensaba que alguien sería débil. ¡Eh, no! Se maneja ella sola. Eso no vale. ¿Tienes espada borfal? No, no, no. Dejarme extorsionar, porfa. Es que tenían que poner su ataque. No habíamos visto su ataque. Por eso esto ha cambiado. A ver. A ver. Vale. Yo voy en bañador pero de alguna forma creo que tu traje es peor. Entonces no te voy a dejar. Desde que no soy un miembro de los Fandom Thieves, no estoy en posición de interferir. Pero, por favor, no olvides la promesa que hicimos, ¿ok? ¿Qué promesa? Es que la olvidé y la he vuelto a olvidar. La promesa de quedar para salir, sí. Los cinco niveles que faltan, ya lo sé. Pero... Continuamos con el tutorial. Lamentamos esta pausa para publicidad. Continuamos con el tutorial programado. O creo que ya no hay tutorial, así que es escena de verdad. Han sido literalmente unos minutos musicales. Oye. ¿Algo está mal? El exito debería estar atrás. Estás ahí. Nada. Eso es así. Después de esa comodidad, el cuarto de abajo está completamente cerrado. ¡Hey! ¿Puedes hacerlo? ¡Por ahí! ¡No hay modo de correr! Yo prefiero la música original... ¡Ah! ¡Qué despegue! ¡Estás tan ridícula! ¿Sabes eso? ¿Los enemigos están aquí? ¿Qué pasa? ¡Estas relaciones! ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? ¿Un embusco? ¡Joker! ¿Puedes lidiarlo? ¡Joker! ¡No! ¡Caplíralo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es literalmente la policía... Esta escena es muy... Aposta ese ángulo de cámara saliendo corriendo con las luces. Es completamente looping tercero, vamos. 100%. Esto un poco menos. La brutalidad policial ya es algo más de ahora. ¡Pues es la segunda vez ya! ¡Ha sido mi sima! ¡Lo sabía! ¡Y entonces es cuando entraste por la puerta y dijiste... ¡Tenemos muy poco tiempo para interrogarte! Y aquí seguimos. Fíjate tú. Se recomienda guardar Oh dios, odio cuando hacen esto Se recomienda guardar Cuidado que viene la trama La trama, la trama, la trama Por si tengo curiosidad de ver algún final malo Vamos a seguir guardando en ranuras nuevas Pero si, viene la trama Viene el punto de la historia en el que ocurre la trama Así que la trama Mira, esto ya lo he vivido también ¿Podemos decirle otro nombre ahora? ¿Cuando nos interroguen? Qué raro que no tengamos inmunidad A las drogas a estas alturas No hay deslizamiento Sí, por favor De hecho, dámelas a mí y yo las vendo Claro que no ¿Qué quieres decir? Puntos suspensivos No recuerdo lo que contestamos al principio Pero cambiamos la historia Da igual Puntos suspensivos ¿Qué es posible que fuera lo que contestamos? ¿Difamación de qué? Tenía sus momentos ¿A nombre de quién? Porque no he tenido que poner el nombre esta vez Entiendo Puntos suspensivos Tonto el que lo lea Y ya está Más puntos suspensivos ¿Cómo vamos a afirmar? ¿No tenemos Las manos atadas A la espalda? Ah, ¿no? Ah, me la han quitado Al ojo Ya, hijo, no me decirían Me dirían de poner mi nombre Pero esta vez no Ojalá pudiera cambiarlo Así Por algún motivo Ahora Ah, mira Es domingo Y yo aquí En la puñetera cárcel No voy a poder comprar El batido Ni ver la teletienda Maldición Todo tiene que ser Los puñeteros domingos ¿La puñetera? ¿Qué negocio tienes aquí? Solo me déjame Es urgente Hay algo que necesito Confirmar con el suspecto Sae, esta parte Deberías sabértela ya ¿Por qué te estamos Contando esto tan bien? Es verdad ¿Cómo le estamos Contando esta parte Si no estamos aquí? Estamos dentro de la habitación Y no creo que se oiga Lo de fuera A lo mejor habla muy fuerte Por el móvil Es de esas personas Que hablan súper fuerte Por el móvil Estoy responsable Tampoco estábamos allí Cuando el inspector Cuando el inspector Hacía discursos malvados Pero tú le has visto El aspecto al director Y el ventanal Ese gigante Que tienes Si tienes un ventanal gigante Es para hacer discursos malvados No para otras cosas Eso es fácil de deducir Pero bueno, sí Menos malvados Menos malvados La influencia del malvados Que te deseas 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 Si deseas Que te deseas Que te deseas Que te deseas Que te deseas Recuerda Los bondades Que te has formado Con tus alias Y acerda La verdad Que te salvará De la brinca De la ruina No habléis A la vez Que es inquietante ¿Y De qué me sirve Haber quedado Con la gente Para salir de esta Lo veo Así que eso Es lo que llevó A tu final Aquí Qué Desapointante A la hermana De la justicia Uh Pantalones cortos Ahora ¿Y cómo es Que no lo sabías Si la policía Vino a buscarme Al otro mundo Me detuvieron En el otro mundo ¿Cómo entrasteis Por cierto? ¿Y cómo No se te ha notificado? ¿Eh? Sí ahora Hija perra Ya hicimos un trato Ya hicimos un trato ¿No te acuerdas? Tu enlace Ha ido subiendo ¿Un trato? ¿Qué quieres? ¿Puntos suspensivos? ¿Puntos suspensivos? Puntos suspensivos Y has failed Y has failed A cambiar mi corazón No hay punto En ser obstinante Ahora Pero sí lo hicimos Corrupté el orden De este país Y causé Un desgracia Contra su propia existencia Más probablemente Serás dada La vida de la presidencia O la penalidad de la muerte A menos Aceptas mi propósito Eh Voy a ir adelante Voy a leer Una lista de personas Que son más cercanas A ti En este caso Dime honestamente Si o no Los seguidores Están involucidos Con los fríos Toda esta parte Es estúpida Y tengo muchos problemas Con ella Pero bueno Si te hemos contado Que fuimos a lo de Madarame Y te hemos contado Nuestra motivación Para ir a por Madarame Te hemos hablado De Yusuke Mismo caso De nuevo La que hemos mencionado En varias ocasiones Incluso tú En esta misma sala Has mencionado En varias ocasiones No lo olvides Lo hemos tratado De ocultar En algún momento No No me suenan De nada Si De la propia Makoto Hemos hablado En ocasiones Y es como Ah Makoto Estaba a los lados De un fantasma Y dijimos Ah No te diste cuenta Se olvida Se olvida De Mishima Si Mishima Es el auténtico Culpable A por Mishima No Aunque Si Y creo que no es una cosa Que realmente Hayamos ocultado En estas conversaciones Que hemos tenido Contigo Contigo Pero No No Tenemos que decir No suenan De nada Es mejor Si Acuérdate Rezamos Y Hacemos Jugamos Al Al Ajedrez Espacial Y cosas así Mishima Fue Mishima Mishima No Nadie hizo eso Fue Mishima Digo Te lo contaré todo Pero fue Mishima Solo quiero involucrar a Mishima No a los demás Si no No sé De qué me estás hablando Aunque también Me ayudaron Ayudar Ayudar El tío Que me creaba armas Creo que no he creado armas Nunca jamás Con él Hombre El político Me vino bien He extorsionado Mucho dinero Pero no No tiene Lo cual No tiene sentido Ah sí Y aparte Se me olvidaba Me tiro a la profesora Pero tampoco sé Qué tiene que ver con esto Pero sí Continúa Sí ¿Por qué no? No Akechi no Eso es imposible Oh Bonitas respuestas No Akechi no Eso es imposible De hecho Todo esto es una sola frase Eso Akechi no Mola más Eso es imposible Pero vamos ¿Sabéis qué? Voy a cambiar Han dicho más el 2 Pero el 3 Mola más Es imposible ¿Y eso te lo crees Y no lo otro? No Tienes intención De llegar a un acuerdo Ya hemos llegado A un acuerdo Sin embargo Así es No tengo ni idea Puntos suspensivos No sé Estoy eligiendo Opciones al azar Eh sí No quiero hacer Ningún acuerdo Pese a que ya Hemos hecho un acuerdo Excepto a Kechi Has visto el maletín No has visto el maletín Pero bueno ¿Por motivos? Va en contra De mis pantalones cortos Está mal Es jugar sucio Son los pantalones cortos Lo sabíamos Todos No es el chat Mayormente A veces Hago lo que quiera Pero normalmente A esto lo llamas Pantalones cortos Sigo viendo una falda Además Llevas pantalones largos Luego La justicia Los pantalones cortos Están de nuestro lado Las dos son buenas Los pantalones cortos Están de nuestro lado Por fin Lo utilicéis Entre asteriscos Porque vamos Ya no significa nada ¿Qué clase de justicia Y yo qué sé Si la justicia Ha dejado de significar Nada hace tiempo De seguir el camino correcto De salvar a los demás De no perdonar A los delincuentes ¿Eh? De seguir el camino correcto El camino de los pantalones cortos Tenéis que tener pruebas Si no ¿Cómo habéis conseguido Entrar en el mundo Fantasioso? Sabéis que existe Me detuvisteis Dentro del mundo De maravilla E ilusión ¿Cómo entrasteis Sin saber que existe? Explícamelo ¿Aún dudas de mí? Solamente me he negado A contarte ahora Lo que quieres saber ¿Lo dejas aquí? ¿Y qué hay del verdadero culpable? Yo no sigo nada Pero a por mi cima Se me están pasando las drogas Tengo síndrome de astinencia Chútame 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 A mí no me engañas Tengo la sensación De que se me olvida Algo importante ¿Qué podrá ser? Ah, sí No fui a por las verduras Esto de aquí Ah, y estas escenas Y las verduras Sobre todo también Las tortitas En realidad estaba pensando En tortitas Vaya por Dios Qué puñetera casualidad Por cierto Esto es muy feo Para continuar Por el camino bueno Teníamos que haber Teníamos que haber elegido Todas estas opciones Que hemos elegido De No, no voy a vender A mis compañeros No voy a hablarte De mis compañeros Aunque Makoto lo han mencionado Varias veces La propia Sae Como está en los ladrones Fantasma Hemos hablado De Madarame Y de su alumno El padre de la otra No, no son parte Del equipo para nada Seguro que hemos mencionado Además que Ryu y Son bocazas En alguna ocasión Pero no, no Ahora no son del equipo ¿Qué dime estás hablando? ¿De qué cojones? Y lo de Makoto En varias ocasiones En voz alta La propia Sae Lo ha mencionado Pero vea Y no lo hemos negado Y lo de Fuka también Con lo de La obsidencia cognitiva Creo que algo Ha salido del tema también Pero La forma de llegar Al final bueno Es Decir No Y además Ya tenemos un trato Con Sae Queremos ganarnos Su confianza No tiene nada sentido ¿Te rindes? ¿No quieres ganar? Este interrogatorio Podían haberlo cambiado Cambiar un poco La forma de Llegar al final bueno Porque esto de No vender a tus compañeros Pero vamos a ver Pero si ya le hemos contado Lo de los compañeros Casi seguro ¿Veremos más finales? Seguramente no Porque el final malo Realmente no tiene mucho fuste Por lo menos Creo recordar que no tenía fuste ¿No quieres ganar? Perdona, automático Yo que sé Menudo favor de 160 horas Sala de interrogatorios Es verdad Sí que me acuerdo A ver Cuéntame más Por cierto Todo esto son las transiciones A blanco Que estaban tan absolutamente Puto Fuera de lugar Y es muy difícil Ignorarlas Pero sí Son recuerdos Que justo Hemos olvidado Oh no Hemos olvidado Justo los recuerdos Más importantes Como imposible Qué casualidad Todo Hemos perdido Justo la información Crítica Crítica Vaya por Dios No me lo puedo creer Sin embargo Recordamos todas las veces Que hemos ido a hacer El Rascaigana Y que nunca nos ha tocado nada Ea Déjame con mis drogas Conoces este lugar Lo habías planeado ¿Por qué has venido aquí? A los japoneses nos da muy bien Ese tipo de plot twist Sí se les puede dar bien Pero en este juego En particular El plot twist Es un poco raro Bastante raro ¿Lo habías planeado? ¿El qué? ¿De qué estamos hablando ya? ¿Planado? ¿Por qué estás diciendo Tienes cosas tan extrañas? De todas formas Hay una última cosa Que quiero preguntarte Hay algo Que me ha estado Hace un tiempo 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 De mi post Como la head De esta investigación Y me dijeron De permanecer En el stand-by Un poco de tiempo Luego Recibí la palabra De que estabas En el acto Dentro de algún Fénomenon bizarro Pero Eso es todo Que me dijeron De que Estabas De que alguien ¿Quién podría haber sido? ¿No tienes alguna idea? Mishima ¿Traicionado? Es verdad Tengo que hacer una cosa Coger las verduras Ya lo sé Sorprendente ¿En serio? Si tú dices Que es sorprendente Vale Vale Entregarlo Hazlo tú Gato No sé De qué estamos hablando Pero tú primero Gato El móvil El móvil Ha sido el móvil Me estaban espiando Así que te ha tenido Que ser Efectivamente Eh ¿Cómo se llama El de Facebook? Mierda Se me ha olvidado el nombre Pero bueno Sí Empiezo a recordarlo Puede que sí Quiero hacer un trato contigo Espérate Ahora a estas alturas Si ya lo hemos hecho Y luego no lo hemos hecho Pero ahora vamos a hacerlo Otra vez Hagamos un trato Zuckerberg Zuckerberg Pero seguramente Misima Pero seguramente Mark Zuckerberg Este Es lo que confiscaron El móvil Eso de ahí Que es un móvil Me están robando Los datos Te lo puedes tú De creer El móvil No te es porque Lo tienen La pregunta es ¿Por qué lo tienes aquí Y no está en el laboratorio Intentando desbloquearlo? Vaya Días que no recordamos Tampoco Qué bien ¿A quién? ¿Mostrárselo? ¿De qué hablas? ¿Tenemos pérdida De recuerdos En los propios recuerdos? ¿De qué cojones Estás hablando? Es No los estoy recordando Por fragmentos Muéstraselo al traidor Muéstraselo al verdadero culpable Estas dos opciones Son la misma Muéstraselo a Mísima Podrían cambiarle un poco La voz Por lo menos Cada vez están Fastidiando más La sorpresa No es un compañero Ya te lo he dicho Esto también es una frase Completa Pero bueno Esta escena podría estar mejor hecha Por lo menos no hay una televisión de fondo Donde pudiéramos meter la mano Por lo demás Pero tiene similitudes No es un compañero ¿No es un compañero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sorpresa más sin sorpresa! Eso creo Muéstraselo Tienes que confiar en mí De la misma forma que yo no he confiado en ti Este giro de guión Es tan no giro de guión Que la verdad es que al principio No me lo esperaba Porque digo No, es muy descarado No será No Tiene que haber algo más No, no, no El giro argumental Es que no hay giro argumental Es La metanarrativa Vamos Llevada a su máxima Que tienes que confiar en mí Porque yo lo digo yo ¡Magia! Se te ha agotado el tiempo cinco veces Desde que hemos empezado esto Oye, pero súmeme el nivel ¿Por qué confías en nosotros? Nosotros no hemos confiado en ti Y si hubiera confiado en ti Hubiéramos hecho el final malo Lo cual no tiene puto sentido Ah, mira Sí que me va a subir el nivel de verdad Joder Lo decía de coña Pero no follís Que como que no Aún no hay tiempo Aún tienes tiempo seguro Aunque ya se te haya acabado el tiempo Justicia verdadera Uy, los auténticos pantalones cortos Cooperad como camaradas Que luchan por la justicia Y buscan la verdad Uy, guay Aunque no hemos confiado en ti Y el pacto ya lo hicimos Pero que basta Uy, podemos fusionar a Satán El auténtico justiciero Que déjalo Ya lo mostraremos ahora No intentes adelantar No intentes spoilear ya tanto ¿Una Ketchikan? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué pareces tan sorprendida? Necesitaba a mi director Para entrar para obtener acceso Y yo estaba directamente Responsable por este caso ¿Cómo te dices? Por la misma razón que lo hiciste Estoy dirigiendo La team de investigación Es solo natural Que tenga el derecho De interrogar a nuestro culprito ¿No crees? ¿Cómo? Qué gracia Si me recuerdo Si me recuerdo ¿No te dices ¿No te dices Que hay otro culprito Aparte de los Los espacios de los Eso es Solo una mentira Que me dijeron Para que ellos Oh, me lo siento Me olvidé Que también me decepció Si, hijo Después Si deseas Trigar a tus enemigos Deberías Primero Trigar a tus enemigos Así es Tú Tú Y tú The one Who sold out The phantom thieves I need you To be clear Who am I supposed To show this to Esta escena La acabamos de tener No hace falta El flashback Oh My God You're referring to Him Are you Is there a problem Akechi-kun ¿Esta teléfono parece familiar a ti? ¿Puede? ¿Qué es esta teléfono? Se perdió al líder de los The Phantom Thieves. Creo que necesitas para tu investigación. No personalmente. Estaba actuando junto con los The Phantom Thieves, ¿verdad? Sí. Esto es probablemente un gran acopilimiento. Buena suerte. Giro de guion menos giro de guion, o sea. Y por eso tratamos como el culo a Akechi. Es inevitable. También es que tiene una colleja interesante. Toda esta escena tiene tantos problemas. ¡Uh! ¡Anime! Por cierto, ¿no me sacaste esa pistola el otro día dentro de Mementos? Hace tiempo. Esto no cambia del Persona 5 original. Excepto la parte del lazo. Que te lo has creído. Los pantalones cortos nunca morirán conmigo. ¡Ah! Mi vida es limitada, pero los pantalones cortos vivirán para siempre. Puedes matarme, pero otro ocupará mi lugar. ¡Oh, no! ¡Hemos perdido! ¡Jeje! Y este es el final bueno. ¡Qué buen augurio! ¡Qué buen augurio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Shiro-san! ¡Mi trabajo es completo! ¡Comentaremos! ¡I've told you not to call me by name, regardless! All that's left is to deal with the remnants. La muerte continuada de estos adolescentes sería un poco, ¿no crees? Me considero que hacer que parezca que tuviera un descanso, pero eso solo amplificaría el frenzio público. Sería mejor que cada uno de ellos se encuentre con un accidente infortunado mientras que la tormenta se desplaza. ¿Hay alguna posibilidad que quieran aventar a su líder? No posibilidad. No son nada más pocos, en cualquier modo. No tienen un fondo sin su guay. No tienen un descanso. Voy a mantener mi atención en ellos, solo en caso. Voy a estar contando en ti. Ellos vivirán sus vidas en miedo de la muerte. Una abogada por obstrucción de nuestros trabajos. Cuidado a matar a ese gato extraño cuando lo encuentras también. Entendido. Aunque no me preocupo si hay algo que preocupa. Es solo un gato, después de todo. Seguro que no todas las noches antes de acostarte. Estabas recitando lo que ibas a decir cuando mataras al protagonista en tu mente. Seguro que no. Todos muertos. Matarlos a todos. Joder, vale que pronto, pero no ya, ya inmediato. No, no puede ser. Qué sutil. Qué sutil todo. Joder, maldito. Por cierto. Tampoco me puedo creer que toda esta gente tan metida en política, en conspiraciones y en todo esto, no tengan ningún método para, si muero de formas extrañas, sacar todo esto en la prensa, ni cosas así. No tengan ningún seguro de vida, por decirlo así. Todos los que están metidos en el ajo aquí, que saben que el tío este no es de fiel y que matan a quien se oponga a él, que no tengan ningún, ningún, ninguna medida preventiva. Pero vea. Ah, sí, el otro tarot se me va a hacer morir, si este se ha muerto inmediato. También has modificado la voz tan bien como en nuestros recuerdos. ¿Cuándo conseguimos esta grabación, por cierto? Ah, hemos pinchado el teléfono de como se llame. Es verdad, vale, guay. Akechi. ¿Qué importa? No confío en el guarda. No es un acompanyo también. Ahora, te diré los pasos detalles que hay que tomar. Debesar a él. ¿Quieres que yo... salvar a él? Hmm. ¿Qué pasa? Eh, nada. En todos modos, ¿qué te trae aquí? Pensaba que estés terminado con tu negocio. ¿Alguien más paró? ¿Nos? No habría razón para que alguien más llegue aquí. Sí, el guarda será uno de nuestros. El guarda está vivo, ¿cómo que es cierto? Esa es Akechi-kun. Tiene que tomar una llamada de repente, así que no podrá ser capaz de hacerlo hoy. ¿Huh? I've been asked to handle things instead. Y-y-y-you? But... You know, if you stay here, they'll likely get rid of you to eliminate any evidence. I suggest you go into hiding at once if you value your life. Yes, ma'am. And don't say a word of what transpired here. Trust, nobody. Forget this ever happened. And now we're returning to our continued report. This morning, the police have announced that they've detained a suspect who may in fact be the leader of the Phantom... Y el orden de estas escenas también lo cambiaría un poco. The suspect is reported to be... And John, can I get you to look over here? Oh, I'm sorry. So he got caught. That group sure was something. Y-yeah. So the next shoot got me thinking. How about we have you do an idle thing, you know? That cool? What a surprise to think that the one behind all this is just a minor... And considering how quickly they announced as arrest, the police must surely be confident in the outcome of this case. Si han dicho alguien tan joven ha anunciado el nombre de anime polleces. Now. It's been a while, Ryuji. Huh? Uh, yeah. You stopped visiting so abruptly, everyone was worried about you. It's your second year, right? Are you still doing track and field? Yuki, ¿otra vez? Also, the young man continues to remain silent, refusing to implicate any potential accomplices. However, considering the number of charges brought against him... I wonder if something happened. Yeah. You seem stumped for once. I'm feeling it today? Hmm. Uh, yes. Oh, I'm not chiding you. Just do as normal at your own pace. With your skills, there's no need to worry about your future. Excepto que no hemos terminado su enlace social y está preocupado por su futuro ahora mismo? No, no. Right. Regardless, the police are looking into attempted murder charges. You never turned it in? That's quite the surprise. I thought I lost it this whole time. I'm sorry. Well, your grades are excellent. And your student council president. I'm sure you'll be admitted anywhere you apply. That one phantom thief should have followed your example. You hear? It seems he was caught. Some high schooler. I wonder why he turned to a life of crime. That one phantom thief could never have changed anything. ¿Por qué sigues saliendo con ese? A handful of people are qualified to alter the world. So you've been coming home late. That's what I've heard. I make a good playmate, you know. We have breaking news. The young man being held in custody has committed suicide. The police have confirmed his death. Although detectives have not been released. To repeat, the suspect has committed suicide while in custody. This station will continue to report any further updates as they arrive. It may be difficult to uncover his methods now. Perhaps that's why he decided to take this course of action. It can't be. Okay, babe. Toda esta escena pierde su peso si ya has estado dando pistas hace un momento con toda la parte de Sae. Pon el disparo. It would seem as though you have been killed. But why were you killed? Pones el disparo. Pones a... Como se llame, a Kechi. Hablando por el móvil. Diciendo, uh, van a reportar lo del suicidio ya dentro de poco. Y pones toda esa escena. Y entonces ni siquiera pones esta escena todavía. Pones la escena siguiente a esta. Y entonces ya metes lo de Sae viniendo a rescatarte y lo del móvil. Joder, es que está muy mal monta esta escena. Para una escena que tienen la típica cosa de los ladrones fantasma de uuuu. Pero bueno, sí. Me han matado. ¿Por qué lo pedí el guión? ¿Por qué lo pedí el guión? Recuerda, parece que has olvidado un hecho importante mientras tu consciencia fue hueso. De hecho, tu muerte fue una necesidad para tu escapa de una cierta desesperación. ¡Qué tremendo plan! ¿Cómo podrías ser capaces de ejecutar este esfuerzo? Bueno, entonces. Déjame arruinar las recuerdos que están perdiendo. Ahora recupera los recuerdos que te hubiera venido bien tener antes. Tortitas, 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 tortitas. En el festival del instituto. Mentira, fue antes. Fue con las tortitas. Flashback dentro del flashback. Me encanta. Ah, no. Tortitas. No podemos fiarnos de él, además. Has visto el corte de pelo, ¿verdad? Y el maletín. Creo que miente. Está tramando algo. Esto, las respuestas van a ser todo igual. No podemos fiarnos de él. Aunque ya lo sabía. Van a meter de verdad el flashback. Se comporta de forma sospechosa. Investigamos un poco. Debemos tener cuidado. Sospechoso también es un rato. Sí. Es imposible no pensarlo. Ok. Vamos a todos en la misma página. No voy a poner tortitas en el título porque es técnicamente spoiler. En un título, esas cosas están feas. Lo necesitamos de verdad, aunque también es difícil no ignorar lo de las tortitas, pero vamos. ¿Hay algún modo? Tú puedes, Futaba. El caso es que mientras no lo haga yo. ¿Por qué se lo cuentas en secreto al gato? ¿Qué tipo de plan? ¿Quieres guardarlo en secreto? ¿Hacia mí? ¿Lo has entendido o no? ¿Por qué me lo cuento? Cuéntamelo. ¿Por qué? Vale. Futaba, ¿piensa hacer algo? Me pregunto si todo irá bien. Esto va a ser divertido. No puedo esperar. Lo veo. Entonces vamos a usar este lugar. Por cierto, no. Primero ni siquiera pones esta escena. Es que falta la escena más importante de toda la revelación esta. No será una ganja. Creo que va a funcionar. No puedes decir una cosa. Parece que finalmente recuerdas. Este juego no está terminado todavía. Y justo hemos olvidado todo esto que es tan importante y que ha ocurrido hace tan poco tiempo. En la mente del protagonista. Por Dios, no me lo pases esto en automático. Todavía quedan cosas por hacer. Mis recuerdos empiezan a aclararse. Exacto. Eso es lo que de verdad me ocurrió en aquel momento. Epa, atrás. Se te ha olvidado justo esto. Esta escena. Pones esta escena después justo de lo de cómo reciben la noticia los aliados, copón. Es que hasta incluso podemos ver al tío este andando. Es que... Por cierto, suerte que esto no ocurriera durante. A una escena que tiene la típica de los ladrones fantasma de Han. Nos hemos quedado con todo el mundo y los hemos engañado aunque parezca imposible. También hubiera molado que hubiera más escenas de este tipo durante el juego, que es más de ladrón fantasma. Lo típico de... Ah, no, estamos atrapados, no hay forma de salir. Pero, ah, en realidad era parte de nuestro plan. Ojalá hubiera habido un poquito así, aunque menos exagerado, durante todo el juego. Pero bueno, sí. Porque hasta ahora es la primera vez que hacemos cosas de verdad de ladrones fantasma. Lo de los aliados... Creo que en el anime está mucho mejor montado. Porque aquí, en Lupin III, siempre metían un montón de polleces con las escapadas. Eso hubiera quedado súper bien en el juego, pero bueno. Esta escena tiene bastantes problemas. Primero está montada al revés. Porque te joden la sorpresa antes de que sea una sorpresa. Y si no lo pillas es básicamente confusión de qué están hablando. De qué me están saliendo ahora. Y hubiera sido mejor que primero sea la sorpresa. No, que no estás muerto y luego... Y así es como lo hemos hecho. No. Así es como lo hemos hecho y por cierto no estás muerto. ¿Qué orden es ese? Entonces jodes la sorpresa. He oído que han estado a ladrón fantasma. No puede ser. No pensaba que fuera a suicidarse. Era un asesino. Merecía morir. Ya podemos estar tranquilos. Se ha suicidado, ¿no? Ya no podemos conocer sus motivaciones. Porque nos aburríamos. Y esto hubiera sido una buena oportunidad. Enroyal para cambiar el orden de estas escenas. Que no alteran la historia y la cuentas mejor. Estoy agotado. Siento que estoy a punto de perder el conocimiento. Ah, tiene voz. Aunque muy leve. No fallas hasta que lleguemos nuestra decisión. ¿Estás escuchando? Puede ser que se me esté pasando las drogas. Te han durado 160 horas. Yo no me quejaría. Son buenas drogas. Los recuerdos que parecían olvidados están volviendo. ¿Más recuerdos todavía, tío? ¿Más recuerdos? No, evidentemente no. Porque esto lo voy a olvidar. Sí, ¿de qué hablábamos? O sea, no, no te estaba escuchando. ¿Cómo puedo quedarme ensimismado? Si están hablando de nuestra propia muerte y jugarnos la vida. La R es de renacer como Jesucristo. No quiere decir que seamos como Jesucristo. Pero en este caso, básicamente sí. Todo esto lo estamos suponiendo. Lo cual es maravilloso. Y no lo olvidéis. Es un maníaco homicida. Fuka mató a tu padre. Y posiblemente a la madre de Futawa también, es cierto. Pero, ¿qué significa que tenemos que aprender su identidad? Tenemos que hacer que decirlo. Pero una vez que lo hacemos, ese maestro probablemente nos eliminará. Creo que ese será el caso eventualmente, regardless de si o no aprendemos su identidad. La única razón por la que no sucedió todavía es porque somos un objetivo fácil de encargar por sus crimes. Si se realiza que eso no es posible y se abandona ese plan, puede optar para nos matar de inmediatamente. Pero si vamos a ir al palacio como decimos, él va a ser arrestado y luego Akechi va a matarlo. Ah, ya será menos. Claro que si mató a la madre de Futawa es verdad, tendría que haber sido hiper joven. ¿Hace cuánto tiempo murió la madre de Futawa? A lo mejor no fue hace tanto, pero sea como fuere. El plan solo depende que vayamos exactamente a la sala que tú crees que nos van a encerrar y... bueno, da igual. Hemos estado en un palacio suyo y hemos luchado contra su persona. Tú estabas en esa pelea. Futawa-chan, me siento desculpa de que te he causado tantos problemas este pasado año. Eh, ahora es historia anciana ahora. Mano, ese maldito detective. Mira a quién está aquí. He he he, ese maldito. ¿Cómo has estado? Eh, aburrido en la sala yo solo, porque realmente toda la escena de Akechi no la hemos visto porque no estábamos allí. Bastante bien. Bueno, morí. Como un fantasma. O sea, morí un poquito. ¿Y los moratones? Que también. Nuestro plan depende también de cuando le enseña el móvil Sae a Akechi. A Akechi no se dé cuenta de que en realidad está entrando en el mundo cognitivo. Una cosa de la cual ya tiene experiencia. Se supone que él empezó a matar gente antes de que empezáramos nosotros con los ladrones fantasma. Y justo nos ha dado cuenta. Y cuando ha salido del mundo cognitivo, por cierto. ¿Tienes 160 horas? El líder de los fantasma de la escena fue muerto. ¿Qué? Lo que hicimos fue hacer que ese enemigo matara a su fake en el Metaverse. Espérame un segundo. ¿Enemigo? ¿Fake? ¿Qué estás hablando? El verdadero culprito detrás de todos estos incidentes nos ha hecho. Nosotros objetivos aquí fue determinar su identidad. ¿El verdadero culprito? Entiendo. Entonces, ustedes estaban contra alguien más. Era el maletín. ¡Sí! Era demasiado sospechoso. Akechi metió la pata. Además, el maletín. Pero también puede ser Missima. Están compinchados. Era el maletín. Así, 100% el maletín. Y el vestido como un payaso. Y el maletín. Eso no era algo que pudimos simplemente traer. No pudimos tener que sospechar a Akechi. Además, no te ni siquiera ni los investigadores habrían crecido algo así, ¿verdad? No, no cortas el pelo. No, no cortas el maletín. Está diciendo que te está mirando el culo y no puedes hacer nada para evitarlo. O sea, pégale. En el Metaverse, Mona habla como una persona normal. Una vez que oyes eso y tu cerebro se realiza que puede hablar, empiezas a entenderlo en realidad. Es un cambio en cognición. Probablemente. Gracias a Akechi's lento actividad, pensamos que algo estaba pasando. Sí, le dijo la sartén al cazo. Cuando hablábamos con Akechi en el festival de la escuela, él estaba actuando como si se realizaba que Mona podía hablar. Pero ya vimos que a él le daba un mega hinto sobre eso mucho más antes. Oh, sé un lugar. Quiero ir a ese lugar de panqueca que nos pasamos aquí. Oh, ¿me acuerdo? Pensaba que escuchaba algo sobre los panquecos deliciosos. Mona era la única que estaba hablando de una panqueca. Eso significaba que Akechi ya había estado en el Metaverse. ¿Basta con haber ido al Metaverse o ha tenido que haber escuchado al gato hablar dentro del Metaverse para que eso funcione? Bueno, lo que sea. Tuvimos suerte. Su historia era demasiado buena. Aún así es sospechoso. Aparte nos explican las cosas ahora tres veces. Si quitas la explicación de antes y solo pones esta explicación, sigue teniendo sentido, tiene más ritmo y te sorprende más la revelación. El problema es que me trae una cosa muy complicada de entender la primera vez y luego te la tiene que explicar cinco veces porque el juego no quiere que te quedes atrás. Y entonces se vuelve muy ridículo. Y luego me guiaré a la policía en su palacio y haré a los espacios de los espacios en el acto. Esa sería la única manera de arrestarlos, según sus métodos. Lo haré después de eso. Déjame verlo. Podríamos decir que se robó el gato de la guardia y cometió suicidio durante su prisión. ¿Cómo se trata? La guardia de la guardia se va a ocurrir en el primer día. Y con esa sala, mi trabajo será simple. ¿Es esto para real? Sí. La guardia será una de nuestras. Tenemos que eliminar a él después de destruir la evidencia. Pero así. Así que se tratan de retirar a la guardia desde el principio. Bueno, entonces, yo haré las arregiones el día después del arresto. Y así, el peligroso criminal responsable por las brechas de la corte de la salud va acabar de su vida. Cuando lo haces, tú serás un gran héroe que salvó Japón del mal. Así que yo, por supuesto. Yo sabía que estaba actuando extraño, pero pensaba que era tan distinto. Él no es un detetivo. Akechi es el perpetrador de los crimen de deslizamiento mental. A la parte de eso, hay alguien más que le manda a Akechi. Alguien con gran autoridad. Así que pueden pedir una asesinación en una estación de policía. Eso es por eso que tuvimos que hacer un movimiento antes de que ellos lo hicieron. Ya lo habéis dicho, ya. ¡No! No, por favor. Lo siento por ayudarte sin permiso. Tu palacio tenía todas las condiciones que necesitábamos. ¿Qué condiciones? Primero, necesitamos un lugar dentro del mundo cognitivo que era lo mismo que en realidad. Esto también es muy oportuno. O sea que, si yo tengo un palacio y se desarrolla aquí en España, las calles de Japón en el otro lado del mundo tienen toda su forma exacta, todo detallado. No sé, una mierda de Japón en mi mente. Ahí hay un vacío. Que justo todas esas calles sea perfecto, todo exactamente igual a la realidad. Súper oportuno. ¿Qué recuerdos? No teníamos ni idea hasta que fuimos al instituto. Qué buenos recuerdos de cuando el profesor abusaba de los alumnos y... Una alumna se tiró del tejado. Qué buenos tiempos aquellos. Fue una gran idea. Fue imprudente. Decidimos fiarnos. Ya no sé ni de qué estáis hablando. He desconectado. He desconectado. Ah, me impresionó. Sí, todo guay. A lo mejor fue imprudente, pero ya estoy pensando que me van a dar puntos o algo. Y el maletín. La razón por la que me reuní a los Phantom Thieves fue... ...para curar tu corazón, después de todo. Mis propias logros eran todo lo que me importaron. Estaba desesperada. No soy yo. No soy yo. No soy yo. No puedo ver eso. Eso es para los dos de nosotros. Nos escuchamos de Mako-chan que te iba a hacer la interrogación, Nijima-san. Y sobre su lugar, ¿verdad que te usaste los datos de mi laptop? No han traducido lo del jefe, pero sí que han traducido la sala de interrogatorios ahí. Curioso. Un montonazo de suerte. Y casualidades varias. Desde que tenía que ser atrapado, obviamente, no habría alguien en esa sala. Una vez que vimos a los invitados de casino y policías, nos convirtiéramos de que esto funcionara. No se veían diferente de las personas actuales viviendas. Después de eso, tuvimos que trabajar nuestro camino hacia el palacio como usual, mientras mantuvimos a Ketchi en la oscuridad. ¿Inesperada? Y funcionó, ¿por qué no le pusimos una A? ¿Sabes, a Ketchi? Esto fue porque sabíamos que la policía nos llegaría a ir. Nos aseguramos antes de la operación que la policía nos esperaba esperando. Y, como esperaba, él totalmente tomó el esfuerzo. El que se capturó por la policía fue exactamente como lo planejamos. Y yo había estado interrogando a él sin conocimiento de esto. Pero, ¿cómo le pusimos a Ketchi en esta sala de interrogación cognitiva? ¡Magia! Parece que es un reportante para acceder remotamente al metaverso. Preguntarle por él alargaría ahora la conversación demasiado. Ya se lo comentaré luego. Creo que luego, si le preguntas, de verdad te lo cuenta. Hay más explicaciones. Magia de hackers. Hackers es igual a magia. Ya está. Me podría haber llevado unas cartas o algo. Porque en realidad estaba solo sin nadie. Yo tampoco lo pude ver. No había tiempo. Me alegra no haber muerto. Yo tampoco lo pude ver. Quería haber visto su cara de pringao. Aquí no estoy tomando las decisiones según lo que me dice el chat porque literalmente esto no cambia nada. Es un diálogo unilateral. Ni siquiera participamos en realidad en este diálogo. Esa es la otra razón por la que tuvimos que le darnos a ti. Necesitamos que escuchemos alibaba, decepcionar el guarda y, finalmente, ayudarnos en su escape. Con que te llegue a la sala de interrogación, podemos también volver a ti al mundo real. Quiero decir, tenía que pensar en algún modo de mantener a ti de correr en una cajada mid-assassinación. También tuvimos suerte de que el tesoro, porque para que no se destruya el palacio, realmente no robaron el tesoro. Cogieron un maletín falso que se llevaron ellos ya antes de entrar. Ha sido una suerte que el tesoro no estuviera a plena vista durante el combate con el jefe. Eso también fue oportuno. Que no hubiéramos luchado en la ruleta y el tesoro estuviera colgando de arriba o algo así a plena vista para que lo viera a Kechi. No hubiéramos luchado. Encima con recochineo, desgraciada. Deja de hablar del tiempo. No se te permite hablar de tiempo. ¿Sabías que lo conseguirías? Sin duda. Sin embargo, la forma de conseguirlo era no vender a mis aliados que ya sabías quiénes eran. Y no tiene puto sentido. En absoluto. Con tanto fármaco no lo recuerdo. Por cierto, tienes más. Deja de hablar de eso. Entendido. De alguna manera, no puedo creer que te fuiste por una idea tan riesgosa. Si pudiéramos decirte el plan de culprita, sabía que te sabías lo más grande. Sabías que nuestro líder estaba diciendo la verdad. Y que había un gran malo para perseguir. No, a Kechi mató a mucha gente. Pero a mí en particular no. ¿Pero qué hiciste sobre el cuerpo? La policía nunca lo revisó. Y esto es la peor parte. Un criminal buscado básicamente de forma internacional. Las mayores noticias que han habido básicamente nunca en... Nadie se molesta en ver si hay cuerpo o no. ¿A Kechi no quiere a lo mejor entrar a la sala de nuevo a pegarle un par de patadas al cuerpo y escupirnos en la cara? Nadie lleva un registro de nada. Pero por lo menos que hagan el teatro para la gente que no esté en el ajo, da igual. Ver el cuerpo por lo menos. Y digo yo que si han contratado al forense para que haga un certificado falso, también habrá contratado a alguien para que se lleve el cuerpo y las pruebas. Vamos. Digo yo, no sé. Digo yo, no sé. Y el policía. Nosotros no hemos muerto. El policía no ha muerto. Cuando en la noticia digan... Ah, sí, mató a su guardia y se suicidó. Y luego sale la guardia. Oye, que yo estoy vivo. ¿Nadie va a sospechar nada tampoco? Ah, bueno, no, pero es verdad. Le ha dicho que se esconda. Vale, no, espera un momento. Le ha dicho que salga huyendo y se esconda si quiere vivir. Eso a lo mejor podría funcionar. Vale, ok. Una cosa. No, si el guardia, a lo mejor, si es listo, está ya en México. Eso puede estar bien. Vale. Pero bueno. Lo del teléfono... Estuviera... Realmente estaría muerto si os hubiera delatado. Lo cual tiene menos sentido todavía. Faltó muy poco, número 2. ¿2? ¿Eras la 2? Creo que eras la 2. No recuerdo mucho. Fue pan comido. Nah. Fácil. Ya había jugado otra vez a este juego, así que... Oye, una pregunta, Makoto. Si el plan básicamente es cosa tuya, cuando anunciaron que estábamos muertos, ¿por qué se te cayeron los papeles en medio del pasillo si estabas tú sola? Ya no hacía falta que actuaras. Así en plan... ¿Qué de verdad es esto? Vamos a sorprender al jugador, aunque ya hemos empezado a explicar la manera en la que hemos hecho que no se muera. Porque esas escenas están fuera de orden completamente. De 160 horas. Celebremoslo con algo que no sea Curry. ¿Cómo crucemos? ¿Cómo que usemos la primera planta? No te referirás a donde duermo yo, eso ya no lo estabas utilizando para los clientes, o es que hay otra planta intermedia que nunca hemos visitado. Se ha actualizado el resumen de la historia, vamos a no leerlo. La pregunta es, ¿cuándo puedo guardar? Quiero cortar ya. Uh, más malo, más malo que el otro malo, eh. Anime Repolleces, efectivamente, y que no se te olvide el nombre. Mr. Proper. Nada en especial. I had him work quite substantially on forging evidence. His loss should be mourned. It was thanks to his efforts that I could enter the Phantom Thieves interrogation room too. The SIU is in disarray with his death. I'll take my time choosing a successor after the elections. At any rate, I'm now praised as a hero, and I owe it all to the Phantom Thieves. All possible hindrances are now gone. There's no doubt that this election is mine. Oh no, el que ya sabíamos que es malo, es malo. Sae, si no me lo dices tú, no me queda claro. Vamos a ir a por el político, ¿verdad? Que vamos a ir a por el político. Si no me spoileas tú, es que es como raro. Y por estas cosas gana quien gana. ¿Por qué no resumimos nuestra conversación? Bueno, los Phantom Thieves se vuelven juntos. Podemos finalmente llevarlo a Akechi y el tío de nuevo en él. ¿Has descubierto quién está detrás de todo esto? Akechi ha accidentemente dejado eso deslizar después del murder. Dijo Shido-san. ¿Shido? Lo deducimos ahora o tardamos en deducirlo. Él es un hombre de poder si tiene connexiones tan fuertes con la policía. ¿Shido? ¿Es que sea Masayoshi Shido? Gracias Sojiro, menos mal. Ver las noticias, aparte de un discurso aquí al lado, literal, macho. Y nos lo cruzamos en el puñetero Rich, este, en el hotel caro del buffet libre. Ha estado zoomando por ahí muchas veces. Mientras tanto, el protagonista yo creo que tiene las gafas estas con los ojos pintados y está durmiendo. No es posible. Tú, 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 en la mente del prota. No te suena de nada, nada, ¿no? Vale. A lo mejor no se nos han pasado del todo las drogas. Dime que les estás mostrando el periódico de verdad y el protagonista está viendo esa foto. Protagonista. ¡Prota! ¿No? ¿No nos ha dado cuenta con esa elección en mente? Si él está detrás de todo esto, eso sería en oposición a su honesta imagen pública pública. Así que su posición actual en popularidad es solo él beneficiarse de los colapsos mentales. Nosotros lo haríamos tener un cambio de corazón, no importa lo que necesite. ¡Mam! Shido, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya, pero sabéis que, o sea... Shido es el que mandaba las órdenes, pero la mano ejecutora recordamos quién es, ¿no? O sea... Que nos quede claro, por si acaso. Que nos quede claro, por si acaso. Todo queda en familia. Porque el argumento no lo pedía. No, 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 no. Todo esto fue conectado. ¿Cuál fue conectado? ¿Cuál fue la acción mental? ¿Cuál fue la acción mental? ¿Cuál fue la acción psicótica? ¿Cuál fue la acción de los colapsos? Yusuke, tío, por una vez estábamos hablando de cosas serias. No me jodas con los adultos de repente. 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 Esta sabe. ¿Qué hace? ¿Dónde? No tenemos una idea de la vida de este hombre. Su palacio debe ser donde los políticos frequentan. ¿Tienes ideas? No sé. ¿Algún sitio donde le puedan pulir la calva? El edificio de la dieta. Un restaurante elegante. La sede electoral. O sea, el restaurante, vale, vimos allí, pero... La sede electoral también podría tener sentido. Pero vamos a decir la dieta. Evidentemente. Evidentemente. ¡A bordo! ¡Qué buena elección de palabras! ¡Es necesario! ¿Y qué pasa con Akechi? ¿Podríamos aunque sea... Hacerle algo en la laringe? O una patada en los cojones. Oye, Akechi, que yo quiero verganza. No tenemos que gastar tiempo con él. Solo tenemos que golpear la cabeza. ¿Nos hay nadie contra ella? ¡Claro! ¡Era un oponente valiente! ¡Vamos ganar esto juntos! ¡Ahora para la salvaje! ¡Entonces es unánimo! Lo que tenemos que hacer ahora es descubrir lo que cree que es el lugar de la dieta. Así que esa es la app que me permitió entrar en el Metaverse. Un viejo como yo no puede cerrar su cabeza sobre todo esto. ¡No me pongáis fechas límites ya! ¡Más eventos, eh! ¡Más eventos, eh! No... No, 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 no! No ha obligado a nadie. Y a Kechi no ha ayudado. Los ha ejecutado. Él solo. No empecemos a descafeinar la situación. Además, con la idea de matar a la gente se ríe como un descosío, o sea, que es malo, es 100% malo. No te callas, Ryuji. Qué emocionantes niños. Pero la verdadera batalla ha solo comenzado. Ganamos la primera ronda, pero tenemos que estar en nuestros pies. ¿Puedo hablarte de la del lazo ya o...? Que por cierto, ¿qué coño hacía en el palacio de Sae? Sí. Finalmente lo he hecho tan distinto. Ya ha estado dos y medio años que nos conocíamos. Back then, te ganaste la atención de la media como un joven político que pudiera creer contra la burocracia. Por eso, aquellos que querían tratar de lidiar con problemas intentaron te cerrar en un escándalo. Y esta escena es completamente exposición para nuestro propio beneficio. Vamos, porque están hablando de cosas que ellos ya deberían saber. Son ellos, hablando de ellos mismos. Vale, antes me he colado un poco. Pero la escena en la que lo desvelan es aquí. Fue tú quien me buscaste si me dijiste, eh, mira lo que sé hacer. Y poderes mágicos. Cualquiera lo deduce que hubiera jugado al Persona 3 y hubiera hecho la conexión con lo de cómo se llamaba. ¿Episodios de descontrol? Tenían otro nombre en el Persona 3, he olvidado el nombre, pero vamos. También a la gente le daban ataquillos. Síndrome de apatía. Se supone que no es lo mismo, pero hay similitudes. Yo solo necesito a ti usando ese poder. Sería preocupante si alguien más descubriera cómo funciona. ¿Wakaba Ishiki era? Esa investigadora. Ella no hubiera tenido que morir si solo cumpliera. Ninguna suspición debería ser subida. Incluso la pequeña duda debe ser cerrada en la ruta. Lo cual también todo esto se vuelve muy extraño. Si esto es similar a lo que ocurrió en Persona 3, básicamente, ¿qué ha ocurrido con la gente del Persona 3? Oye, está pasando lo que pasó en nuestra pequeña isla, pero en Tokio, que es importante, y salen las noticias y eso. Oye, y estos ladrones fantasma, no se nos ocurre nada de que esto puede estar relacionado con algo. ¿Para qué lo vamos a investigar? Y esto es bastante off-topic, pero vamos, en el Persona 4 de lucha, tiene historia. Y la historia se supone que es canónica. Y aparecen gente del Persona 3 en el Persona 4 arena. Y comentan, ah, este es el pueblo este, que detectamos que pasaron cosas parecidas a lo que pasó en nuestro pueblo. O sea, en nuestra ciudad. Estábamos investigando la zona esta. Porque supuestamente Mitsuru está montada en el absoluto dólar y tiene la empresa que era del padre, ahora es su empresa, rollo Fuka. Pero es más dinero todavía. Y hace cosas rollo militares así en secreto para investigar a las sombras. Supuestamente, Mitsuru ahora mismo es la cabeza de una organización que se dedica a investigar a las sombras. Y todo esto no es sospechoso y es Tokio Copón, que es importante. Si sacan a un siguiente persona de lucha o a alguna otra persona, aparte del de Bailecitos y el de Scramble, que tenga historia. Y metan a los personajes del Persona 4 y del 3, que ojalá. A ver cómo explican esto. Es que me venía mal, me estaba tomando un sabático. Perdón, seguir confesando vuestros múltiples crímenes. ¡Ay, Dios, los al... No hay necesidad de ser arruinados, junto con estos incómodos mentores. ¡Ay, voy a llevar este país a su revivión! Los que llegan en el camino deben ser eliminados a veces. Esa es la correcta manera de usar el Metaverse. Pero, si no hubiera sido, si hubiera continuos muertos y escándalos con tus rivales políticos. Por eso, yo los hice sospechos. Prosecutar los objetivos que me he convertido en psicóticos y resolverlos como casos no relacionados a ti. Y así, el detección carismático que fue nacido. Gracias a tus esfuerzos, mi imagen limpia sigue sincronizada y que me monopolizo la opinión pública. ¿Por qué estáis hablando de esto? No hay un sentimiento político. Los colaboradores de todos los sectores comenzaron a acercarme a mí en su propio. La policía no era una excepción. Con su gestión en mi coche, los manteniendo en cuenta era fácil. Recordaba que había un montón de escenas, pero no me acordaba de esta escena en particular. ¿Qué rollo? Y me estás contando aquí tu puta vida entera y deberías... Son cosas que ya deberéis saber. Cuando los guerreros de los fantasmas surgieron, pensé que las cosas se han convertido en un poco preocupantes. Y ellos eran solo bratos una vez que miramos en ello. Todo lo que necesitamos hacer fue ponerle la culpa en ellos. Cuando me dijiste eso, sabía entonces que tú eres el mejor mejor. Sua popularidad fue un poco más allá de mis expectativas. Pero flipando lo hizo la presión negativa más fuerte. Después de eso, todo lo que tenía que hacer fue abiertamente les derrotar. Yo he estado ganando más apoyos desde luego. La administración actual está muerta con escandalos en el tiempo. No importa el hecho de que son mi trabajo. Un mesecillo. Solamente es el principio de mi plan. Mi plan es que el país vaya bien. ¿Qué? Y esto... Este juego salió por lo menos cuando estaba Trump entrando. O iban a ser las elecciones. Lo cual... El personaje le quedó que ni pintado. Pero bueno, ahora se está yendo. Han pasado cuatro años ya, macho. Desde que salió el juego este. El original, el 5 normal. En este caso, mi nombre se ha convertido en todo el país. Tal vez incluso en el mundo. Probablemente mi historia se ha convertido como un héroe. Que ganó contra monstruos que pudieron controlar las artes de la gente. Yo creo que me quedaré bajo. Y me dedicaré a mis estudios. Yo creo que con tu edad, no tendrías con deseos de desigualdad. Estoy pensando en el futuro, pero... ¡Magnífico! Parece que por fin se están calmando las cosas. A partir de mañana vas a tener un montón que hacer. Intenta descansar, anda. El jefe tiene razón, descansemos. ¿Puedo guardar y dejarlo para otro día? Porque vamos, esto es la historia sin final. ¡Guay! Planta, ¿tú qué opinas? ¡Ah! Pues ya está. ¿Vas a usar ese? Pues sí que te vuelvas por la planta. Por cierto, estos días se me ha estado... De vez en cuando la Play 4, lo que me hacía alguna vez... De expulsar el disco. Si hubiera expulsado el disco... En cualquier momento del live stream, Todo el progreso que hemos hecho, a tomar por culo. Porque el Persona 5 Royal lo tengo en disco, no lo tengo digital. El 5 creo que se me descargué digital, pero este lo compré en disco. Así que... Ah no, creo que hemos guardado en algún momento durante la historia. Supongo, guardemos. Menos mal. Lo dejamos aquí ya. Porque los eventos duran 100.000 millones de trillones de horas. Y en el juego, además, nos hemos comprometido ya a decir... Bueno, mañana vamos a ir al edificio de la dieta. A ver si adivinamos... A ver si adivinamos la palabra clave que nos falta. Vamos a hablar con este agente y vamos a soltar afuera. A dejarlo ya por hoy. Que, como siempre, nos hemos adelantado mucho más de lo debido. Ah, por cierto. No van a enviar el informe policial de tu muerte al Estuduto, no te preocupes. Vale. Ya, hay tantos agujeros en nuestro plan que ya me da igual que hagan lo que quieran. Parece que la fiscal Nijima ha hecho una especie de trato con los que manda, no algo así. Es que no me han dicho nada ni a mí, pero tú estate callado y todo irá bien. Si te dijeran... Si dijeran que has muerto... Supongo que eso sería como afirmar que eras un ladrón fantasma. Entonces no han dicho mi nombre. En los telediarios. Pero han dicho que tenía... Una hoja de... Pero me han dicho que cometí un crimen en mi pueblo y por eso me trajeron aquí. ¿Cómo han podido saber eso sin decir mi nombre? Y seguro que ningún periodista va a indagar más en esa historia y va a revelar mi nombre. Lo dudo. No pueden ir difundiendo quienes son los ladrones fantasma. Así que me imagino que querrán evitarlo. No han dicho nombre, pero han dicho que... Han dicho eso en unas noticias cuando estaban en las escenas. Estas de los aliados sorprendiéndose mucho. Ha salido esa escena. Ah, sí, me has pin... Ah, es verdad. Y eso no me interesa. Creo que me va a explicar... Me va a explicar lo que hizo. Esta es la escena de explicación. No me apetece. Se acaba aquí. El próximo día pondré la escena de la explicación de lo de que me pirateó el móvil. Pero no quiero más escenas de explicaciones. Gracias. Me pirateaste el móvil. De esa forma te comunicaste con... Con SAE. Eso es todo lo que hay que saber. Fin. Nos vemos el próximo día. E instaló la aplicación esa para poder entrar en Mementos al remoto. Eso es toda la explicación que hace falta. Pero no quiero la explicación ahora. Gracias. Se acabó. Nos vemos. Mañana tendría que haber Phantasy Star. Que creo que han puesto algo de alguna autorización para mañana. Creo que mañana es una autorización importante. No lo sé. Pero ya lo veremos. Así que habrá Phantasy Star mañana. Y puede que pasamos. Ya veremos. Y el sábado o por ahí volveremos con personas seguramente. Y ya la trama. Venga. Se acabó. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.